Música Maribel Parra, soy artista plástica, mi papá me animó. Aunque él no fue un pintor, nada le gustaba dibujar y eso como que me lo transmitió. Ingresé a la Facultad Experimental de Arte de la Universidad de Azulia. Me gusta la música, sobre todo la protesta latina. Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Ali Primera, Huascal Barrada, escuchar este sonido. Eso me abre el espíritu. Ahorita estoy con los rostros, la expresión de la mirada. Trabajo con acrílico, tintas para pintar telas. No uso el pincel como tal, sino que uso el cabo del pincel, con eso es que pinto. Ahora el arte llega a los lugares donde no llegaba. Entonces era elitesco, ahora no. Todo lo que ha sucedido ahora, has roto con todos esos esquemas y el arte ha podido penetrar a esta sociedad. El arte para mí es un sentimiento, es amor, es sensibilizar a las personas, sensibilizar a todo. Música Música Gracias por ver el video.